Yerimua remete contra Bella Cat con su nueva canción Traca. Así es amigos del 95.7, Bella Cat y Yerimua están siendo tendencia en redes sociales porque ¿qué creen? Ya salió el video oficial de la nueva canción de mi querida Yerimua, pues esta influencer reconocida, ¿no? Que bueno, ya recordemos que ya está como que muy asociada al reggaeton mexicano, ya sabemos que ya tuvo varias, varias polémicas en redes sociales y también sobre todo porque siempre la comparaban muchísimo con mi querida Bella Cat, que si se peleaban, que si eran amigas, que si acá, que si para allá y es que justamente de eso trata hoy justamente la canción de Traca, señores, así se llama, esta canción debutó el jueves pasado y para empezar, la letra sí hace como que cierta referencia a Bella Cat en ciertas cosas o al menos eso está diciendo la gente en redes sociales que ya escuchó la canción. Y por otro lado, el video musical también hace un poquito de referencia a mi querida Bella Cat y te voy a explicar por qué. Haz de cuenta que bueno, todos conocemos a mi querida Bella Cat con su canción de la gatita, que le gusta el mambo, etcétera, etcétera como que Bella Cat siempre se la asocia, pues por ese lado pues de los gatitos, ¿no? Como que es un personaje que ella ya tiene y siempre se la asocia con ese tipo de cosas pero bueno, ahora vámonos con mi querida Yerimua. Yerimua, por su lado, ella pues siempre se ha destacado pues por esta palabra clásica de ella que es Traca, ¿no? Vaya que se hizo tendencia en redes sociales y es como parte de su personalidad. Entonces, en la canción, mi querida, pues Yerimua dice algo así como de traigo a todos los gatitos por detrás y como que menciona que yo le doy el mambo a los gatitos o sea, ya están haciendo referencia pues de que ella pues es la más, por así decirlo, más poderosa en la industria musical en cuanto al reggaetón mexicano. También la canción trata un poquito pues acerca de cómo ella ha logrado pues superarse, cómo ella ha logrado bastantes éxitos, bastantes seguidores no nada más en plataformas y no nada más por ser influencer sino que también por su música y por estar aquí adentro de la industria musical en el reggaetón mexicano obviamente también se le está comparando bastante a mi querida Bella Cat porque en el video musical Yerimua sale con un pues un traje que Bella Cat usaría este tipo de outfit, por así decirlo, negro y tiene pues algo así que unas, pues unos calzones falsos digámoslo así, una ropa interior falsa que pues ya sabes, hace como un poquito criticando pues al cuerpo pues de otra mujer que se llama Bella Cat. Entonces aquí es donde se pone un poquito delicado el tema porque mucha gente ya le está diciendo, oye Yerimua, no tienes por qué meterte con el cuerpo de las demás personas porque eso dice en la canción, ella dice en la canción, a mí sí me operaron bien y a ti te operaron mal y justamente eso dice cuando está pues con este outfit haciendo referencia a Bella Cat eso es lo que están diciendo en redes sociales, ok? pero tú dime en comentarios qué crees que haya pasado, crees que realmente sí sea pues ahora sí que para tirarle mala onda, mala vibra a Bella Cat para ya declararle la guerra sí o sí con este video musical porque por su lado Yerimua no ha dicho absolutamente nada, de hecho la vez que se pelearon Yerimua dijo que ella no tenía problemas que Bella Cat pues era una licenciada y que ella como que ya era la que ganó y ya sabes, como que ella se desblindó ¿no? de tirarle hate, pero mucha gente está diciendo en redes sociales que por más sí está comparando mucho a Bella Cat entonces dime tú aquí en comentarios qué opinas de esta polémica porque seguramente va a ser tendencia por muchos días yo soy Lari Frías y en todas partes con The Extra